Continúa el Instituto Tecnológico de Apisaco, fundado en 1975. Su mascota es toro, y su lema pensar para sentir, sentir para triunfar. Su toque es Diana Antigua 1. Presente también el Instituto Tecnológico de Cancún, fundado en 1986. Su mascota, el Tucán. Conocimiento científico y tecnológico para un desarrollo sustentable es el lema que les distingue. Viene desplegando Diana Antigua 2. Instituto Tecnológico de Celaya, fundado en 1958. Su mascota, los linces. La técnica por un México mejor es su lema. Su toque es Diana Antigua 3. Ya también sobre la Plaza Mayor, el Instituto Tecnológico de Chetumal. Su presencia y su fundación desde 1975. Su mascota, el mapache, o culú, como se le conoce en la región. Su lema, cultura, ciencia y tecnología para la superación de México. Desplegando Diana Antigua número 4. Pisando este escenario, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, fundado en 1948. Su mascota, Pantera Negra. Su mascota, Pantera Negra.